que hacía lo que te diera la gana, bueno, no voy a hacer spoilers de la película, pero que era muy muy listo y te juro que dos de cada tres veces no me va el premier cuando tengo que editar unas colas Se me ha colgado el premier ¿Dónde está la puta superinteligencia? Es lo único que pido Hemos avanzado más lejos de lo que pensábamos No sé qué hacen los científicos Estamos distraídos Ya, que yo no valía para eso, que hacía falta estudiar mucho y tal Pues mira, crack, me la saqué sin ir a clase Toma ¿Qué? Saluditos Nos estará viendo, mándale un mensaje Un besito, no, de hecho era muy mayor y no quiero rajar mucho porque no sé si seguirá entre nosotros Está muerta seguramente Rápela ahí para escapar, tenía el agro de la atarracación Hombre, si era muy mayor, cabra, tú ya rozas casi los 30 Bueno, yo tengo casi 40 años ya, soy un señor De hecho, podría ser Junkback Ay, Dios mío Mira, mira, mira el dive Qué bonita la maraña, el minion Sigue aquí aguantando, Wipo Los va a matar a los dos, cabra Madre mía, para maraña la que se está haciendo TSM 3 horas para divear esto Ahora sí, ahora sí les va a salir No, no les va a salir bien No les va a salir bien porque se acaba muriendo Bueno, han hecho lo que han podido Quiero ver la repetición porque ha habido una maraña, un minion, que era el único que había ahí Así que espectacular Viene Dan para buscar la otra jugada Prepárate, al ojo mora, te voy a abrir la botlane Se va No, no ha estudiado No lo ha estudiado No ha estudiado A clase de pociones, crack A prepararse unas curaciones ahí Vamos a ver qué hacía aquí Wipo en este dive porque en el momento Bueno, no lo tiene muy lioso, de hecho tiene la cooldown Ahora es el momento Ay, la maraña, Akkadian Pero si me dijeras, estoy encima del minion y no lo he visto Pero es que estabas como a 3 metros Sí, no, no, desde luego Aquí sí que iban a sacar aquí el pero, bro, a Kemplate se iba a morir Akkadian, es que no puede sacar más Ya, 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 y está muy buen puesto ¿Qué es esto? Claro, es que lo comentaba Estaría estar cómodo, eh Sí Aumento glacial con Nico, contra un campeón melee Ping, ping, let's go No tiene mucho drama Desde luego, y Akkadian que va a venir al carril central Dan que está también por la zona Ahora sí, van a llegar antes los norteamericanos Kill para Biersen No podía hacer nada Sí, es verdad Bueno, bueno Yo creo que quizá no esperaba tanto daño, no sé No, no, no Yo tampoco he esperado tanto daño, eh Vamos a ver la repetición, pero Tiene ya el brillo Biersen, quizás ¿Cómo? Vamos a verlo Mira, vamos a ver Pum, aquí el combo perfecto Lo pilla con el stun mientras está saltando Para aparecerle con la Q encima Uhhh Voy a combito, eh Muchísimo daño aquí Claro, cancela la animación de la W con la Q Mete una bursteada que lo deja tieso Muy bien, aquí Nemesis que no tenía tiempo ni siquiera para usar el destello Viene Dan a la top laner Ahora sí que pueden cazar aquí a Broken Blade Lo van a matar muy, muy fácil Uy, porque se queda la kill 2-1 ya para el top laner Biersen aquí Incluso tanqueando algún golpecito de torre Nemesis que no tiene ningún miedo dentro de la oleada Están ya farmeando Reckles Que ya sabemos, ¿no? Con Tristana lo que le gusta O con Tristana, no, perdona Con Sivir lo que le gusta farmear Lo que le gusta estar tranquilo Tristana que también le encanta Por cierto Pero bueno, de momento no se ve tanto ¿Cómo me gustaría a mí en el All-Star Reckles jugando Sivir Vestido de Xena la princesa guerrera? Es verdad Yo creo que sería un momento mágico Para los fans del Liga Bueno, aquí el convo que es Disgusting Como dirían los americanos En Norteamérica ha sido un equipo top 1 Y esto ellos mismos saben que no es un roster Para ganar la liga Ni mucho menos ¿Tú crees? Hombre, yo creo que quitando el jungla Cuidado con esto, eh Cuidado con esto Bien ahora Callen apareciendo Kill para Sven Bien, bien Ahora sí el equipo de TSM Antes hablamos No hay nada más Que hablar mal de ellos Para que hagan una buena jugada Bueno, a ver Todos hemos visto la maraña en tope No nos vamos a montar películas Pero A ver Sí que es cierto que Jo, ah Yo creo que es Muzi De la región Me parece de lo mejorcito Sven aquí con el Bueno, no el face check, no Pero muy confiado Sabiéndose cerca Con su jungla Pero jo, ah Sven muy controlado Ahora con el brillo Va a poder hacer cosas Cuidado Hylissan Que está muy bajito de vida Es bien que hacía ahí Algo de tiempo Con el cronómetro Se va a dar la vuelta ahora Reckles que tiene que gastar Su propia ultimate Para salir Pero no va a ser posible Sven que lo acaba matando Te lo decía hace un momento Cabra Me encanta este chaval Aparece Wipo con el teleport Es Muzi que se queda Completamente vendido Porque han acabado matando Sven Y va a ser Otra kill más Doble De hecho Para Wipo 4-1-0 Para el top laner de Fnatic Wipo que Entre esa sonrisa La foto sombría Y la cantidad de teleports Que invierte Para salvar la bot Es Batman O sea Este señor No hace más que teleportarse A bot Para encontrar jugadas Salva una Bueno Outplayada En el 2 para 2 No tiene más Lo jugaba realmente bien Sven Pero al final Si tu top laner Está pusiando la top lane Y el contrario Te aparece Cuidado porque está Haileys en el arbusto No lo sabían No lo sabían Y puede ser otra más Para Wipo Y efectivamente Debería ser Inclusa la doble Vaya teleport Que rentable Le sale esto Haileysan Que se queda Otra kill Y viene el heraldo A la calle superior Eso se va a perder La torreta Fnatic Hombre Algo hay que castigarle Imagínate Ser Biersen Y ahora leer Reddit Y ver a la gente diciendo Es que Biersen No carrilea Lo suficiente ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis que haga este hombre? Si no puede hacer nada Vale Sí que te doy la razón Que Sven Es que ya van Tres veces que les inician Acercándose a ese arbusto Seguidas Fnatic que se va a llevar Incluso Ahí está Aquí en la calle superior Ahí está Venga Reckles Bien le ha costado Pero finalmente se la llevan Cuidado que hay abajo Acciones Ven que tiene que salir Akkadian Que también lo intentaba Y de hecho lo van a conseguir Será la vuelta Bueno definitiva Ahí por parte de Smoothie Que se queda A un golpecito Van a intentar divearle Los cinco jugadores De TSM Aquí en la bola En definitiva de Biersen Y van a cazar De hecho acaban matando Akkadian Ven que se va a salvar A un golpecito Finalmente va a ser Doble kill aquí Por parte de TSM Pero se puede dar esto A la vuelta Ahora no La torreta que va a caer Viene Hylissan Viene Hylissan Viene Dan también La patrulla Y va a ser complicado esto Es que hay cuatro jugadores No te puedo meter Es que es soporte y jungla O sea Está bien tener fe en uno mismo Pero hasta ciertos límites Hylissan Saca la primera Aquí el Dan Que se muere Hylissan Que también TSM Que de momento Está plantando cara De equipo de Fnatic Y de hecho Van por delante En el marcador de oro Mucho cuidado con ellos Porque Norteamérica Hoy Está claro que ha dado Un pasito al frente Cabra Y ahora mismo No tiene nada que ver Lo que mostraban ayer Con lo que han mostrado hoy Un auténtico placer Poder tener rivales De verdad En este Rift Rivals El equipo de TSM Tomando control del partido Aylissan Que busca un engage Muy muy raro Porque lo discutíamos antes Wipo tiene Seis kills Walk Por favor ¿Queréis empezar la teamfight Cuando esté Wipo cerca? Es que no está No está No, no, no Están lejísimos Están en el buff azul Ahora mismo Que Alrededor de la ventaja De quien Estás jugando Exactamente Cuando fuerzas esta jugada Porque ni siquiera Es que sea un punto fantástico Para una teamfight Que has pillado a alguien Fuera de posición Te has flasheado tú Para iniciar Claro, no sé Me parece que están Un poquito raros Los de fanáticos Yo creo que sí Pensaban que quizá Podían sacar ahí Algo de ventaja De una cazada rápida Cuando Hylissan Se flasheaba Pero Nada más lejos De la realidad CSM que sacaba Varias kills Cuidado con Akkadian Cuidado con Pero ¿Qué está pasando? Pero si está solo Se da la vuelta Y acaba matando a Dan Pero no entiendo nada Ron Weasley ¿Está usted dormido En clase de pociones? Pero Es que estaba flipando Se ha quedado En plan Se dio cuenta De que le habían dado La maraña Claro Me he dado cuenta Estaba flipando Que me he parado A mirar Si estaba él En el lado Río del mapa Yo también he flipado Porque le tira La maraña Mientras hace el túnel Y como Se sigue moviendo No se entera De que tiene La maraña puesta Y no se da cuenta Estaba mirando La midlane Quizás pensando En un engage Puede ser Buipo cazado Ahora Buipo Que lo van a matar Fnatic Dormido Ahora mismo Completamente TSM Que parece que Puede incluso Llevarse el partido Vamos a ver Porque ahora deberían Poder tirar La torre de medio Ningún tipo de problemas Y ahora ya sí Hay un poquito más De diferencia El marcador de oro ¿Cómo está el jet lag Ahora para el equipo De Fnatic Que parece que no dan una Su composición Yo creo que es mucho mejor En el late game Deberían ganar El split boost Medio y bot Escalan de manera Claramente superior Pero Está claro que Si TSM Tiene ahora 3000 de oro De ventaja Se van a poder llevar Fácilmente el siguiente dragón Pueden hacerse el Nashor El partido Está en su control Si yo creo que está El partido bonito Eso lo puede llevar Cualquiera de los dos Vamos a ver si Fnatic Conseguirá aguantar bastante Para que Sobre todo Reclen Máximo baño posible Al varón Tienes que encontrar Una buena oportunidad Quizás una cazada Veremos porque TSM se mueve Para asediar esto Van a zonear a Fnatic De esa entrada Efectivamente El stun que iba a ser bueno Ahí por parte de Biers En la torreta Que no va a caer Ni muchísimo menos Ven que tiene que salir Que se quede en mala posición Cuidado con el AD Carri No va a salir finalmente Gastando el destello Vení incluso La definitiva de Reclis Para chasear Pero no la veían del todo Claro Rotatísem A este carril inferior Para intentar derribar Esta torreta Que se ha quedado realmente tocada Porque la estaba puseando Broken Blade Podrían cazar a Wipo Cuidado con esto Wipo que está muy toquedito Broken Blade Que se chasea dentro de todo el mundo No ha apopeado el ultimate Porque se acaba muriendo antes Justamente Y Akkadian Va a sacar esa kill Uno por uno En la jugada Pero a punto Ha estado de liarla Bro que implica la ulti Ni activar el cronómetro No, no, no Una pena Ha sido un misplay grave Sí, sí Porque la ulti es Bueno Cuidado con esto Akkadian cazado de nuevo Pero aguanta bastante Activa el Zonias Incluso Haili Sank Acaba muerto Biersen Que se metía con todo Y se quedaba la kill Le cae el Sousa Wipo No hace nada De hecho Está prácticamente muerto Dan intentando Hacer la jugada Por su lado Pero acaba muriendo A manos de Akkadian No le sale nada Una fanática Ahora que Parecía que quería Cazar a Akkadian Una vez más Y se le daba la vuelta A favor al equipo De TSM Que va a iniciar Ahora mismo Ya el varón Asor Y ya se pone ahora El partido Contra las cuerdas Wolke Extra de aceleración Que le permite a TSM Buscar este tipo de jugadas Dan que la verdad Esperemos a ver la replay Porque creo que Realmente es criticable La opción que tomó En la teamfight Y que bueno Al final acaba siendo Un varón muy muy sencillo Para TSM Vamos a ver la repetición En concreto Lo que hace el jungla de Fnatic Que no tiene muy claro Si para adentro o para afuera Se come La definitiva de Nico De Prácticamente imposible El combate del equipo europeo Aún así Vamos a confiar cabra Vamos a ver que pueden hacer Cuidado el gancho Ahora va a ser bueno Activa el Zonias Una vez más Akkadian Esta película Ya la he visto Se acaba de suceder Hace un momento Dan que se queda muy tocado Tien que se dice atrás El flanco de Wipo Que puede ser bueno Entra por el costado ahora A ver que puede pasar Dan que se ha muerto Wipo que va a resucitar Broken Blade Que hace tiempo con el Zonias También con el escudo La definitiva Doble kill para Sven Puede ser otra más Reckles que sale corriendo Sabe que no puede hacer nada Akkadian que intentaba El flash Las maraña Pero No llegaba justo a tiempo Y otra teamfight más Cabra que le sale bien A TSM Un lugar un poquito raro Para Fnatic Para teamfitear Con esa entrada tan pequeña Que hay en los picuchillos Siempre es muy arriesgado Para los carries de Fnatic Ponerse a pegar de manera cómoda Porque ahí te pillan con un combo Y te cepillan Eso al final resulta En que el flanco de Wipo No es suficiente Los miembros de TSM Simplemente Se pueden echar para atrás Sin ser castigados por los carries Encargarse primero de Wipo Y luego ganar la teamfight De manera muy muy sencilla Una posición Un poquito rara Para tomar la teamfight Y un castigo perfecto de TSM Efectivamente Aquí Fnatic Intentaba perseguir A los jugadores de TSM Que estaban algo tocados Pero Nada Los norteamericanos Que salen hacia atrás Justamente a tiempo No han podido derribar Ningún inhibidor De momento Pero queda más control de la zona Y es que es mucho más difícil defender Si en esa tier 2 En la top lane walk Que nunca pueden controlar La zona de los crux Biersen Que se ha tocado Perdón Se ha quedado muy tocado Y al final Se tiene que vaquear Tiene el teleport disponible Bueno, bueno, bueno Efectivamente Estaba claro Que el teleport Iba a venir a la espalda Ahora Dank es el primero Que lo levanta por el aire Pero no iba a poder hacer Nada más Que sacarle el destello A Biersen Que parecía que se quería Echar hacia adelante Pero ahora Le van a volver a castigar Sobremane Aquí Bajándole mucho la vida Y eso que tiene el apoyo De Smoothie Nemesis contado Hacia adelante Le caló el South Rápidamente Pueden aquí Tener problemas Ahora los chicos De Fanatic Porque Haily-San Se queda aislado Haily-San Que está en golpecito Lo van a poder rematar Y Buipo Que va a ser Cazado A Kalia Que explota Lo que pega a Nemesis Es una locura Viene Reckles También contado Broken Blade Con el destello Hacia adelante La ultimita Ha sido muy buena Se va a quedar De hecho La kill sobre Nemesis Buipo Que va a resucitar Y Reckles Que está en golpecito Es Ben Que lo va a acabar Rematando Cuidado con esto Se da la vuelta A Fanatic Vamos a ver Quien lo gana Buipo Que está pegando Muchísimo Biersen También Que lo castiga Terriblemente Es Ben Que resucitaba Con el ángel De la guarda Buipo Que se tiene que ir Para la base Y no puede hacer Absolutamente nada Y de momento Son tres Los jugadores de Ties Empuseando El inhibidor Que debería caer Aquí para ellos Todavía les queda Bastante tiempo A los chicos de Fanatic Para resucitar Cabra Van a intentar acabar Van a buscar terminar Respaunea Y Lissan Dentro de poco Solo queda Buipo Tiene que atacar La oleada Es muy complicado Van a intentar Acabar con su vida De hecho Biersen Que está a punto De conseguirlo Cronómetro Para hacer algo de tiempo Tiene que salir Hacia atrás Y no sé Si le va a dar tiempo No Porque está Tangeando las torretas Porque Lissan Le cazaba con el ancla Se lo ponía Imposible Cuidado con esto Hay Warts a la espalda Tiene Teleport Nemesis Que va a resucitar ya Tiene Teleport Reckles Que va a resucitar ya Y efectivamente Viene Fanatic Con los TPs Viene contado Valkyrie hacia adelante Aparece Reckles Gasta la definitiva Nemesis a un golpe Se da la vuelta TSM Pero que locura es esta Que bien Brackenblade Acabando con dos jugadores Acadien se queda otro Y va a chasear aquí El equipo de TSM Buscando cerrar el partido Lo van a conseguir Probablemente Acadien termina con otro más Nos metíamos con el cabra Y se hace un 7-2-13 Para callernos la boquita Brokenblade Que lo intenta Dan que se va a escapar Le da completamente igual Esto al equipo de TSM Porque viene la oleada Y porque es justamente Lo que necesitan ya Para cerrar el partido Contra un Fanatic Que decíamos Llega su momento Hay esperanza Pero no va a ser posible Que bien Brokenblade Ahora sí Con el Zon Y ha estimeado Perfectamente Tan solo Les separa Una torreta de la victoria Bueno La verdad es que Una teamfight Que me deja un poquito Incluso la sensación De tilt Por parte de Fanatic En particular Nemesis Que sale con el teleport Vale Puedes intentar el flanco Si crees que tiene sentido Adelante Los bailan aquí Victoria Para TSM Ha sido muy raro Eso sí Que se comió Todo el sacrificio En la cara Persiguiendo a Lucian Que es como No le vas a hacer nada Te va a reventar Y el castigo Yo pensaba ya Que iban a acabar Ganando Fanatic